¡Buenas noches, Dallas! ¿Cómo están? Si ustedes están así, créanme que yo estoy feliz y más animada, bueno, todos ustedes están aquí. A ver, gente, ¿dónde es esta noche? ¿Cuántos de Colombia? ¿Cuántos de Honduras y de El Salvador? ¿Cuántos de Honduras y de Venezuela? ¿De México? Ok, hay mucha gente de México, hay que quitarlo. Lo que pasa es que yo no sé, si ustedes me conocen bien, saben que eres mi ídolo, a muerte siempre, para siempre. Y cuando hay mucha gente de México, me encanta aprovechar. ¡Vamos a ver! Chiquito, me marcho y yo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele Si una vez dije que te amaba, no me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, dije por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no me arrepiento Y ese error es cosa de ayer